Y a la cuenta de tres, te vas a sacar tú misma a la venta, porque tenemos una sorpresa. ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Ya Nathalie! ¡Feliz cumpleaños! ¡No, Nathalie! ¡Eso fue la miércoles! Te miro y te ves muy bien, eres la más chica, ¿sabes? Dame ese cuerpito de una vez, como divertido que esta noche es pa' pasarla bien. Es que no aguanto las ganas de hacerte mía, si de caso la monotonía, yo te haré todo lo que no te doy. Dime, dime, dime si tú quieres hablar conmigo, no tiene caso que sea tu amigo. Y si no quieres, solo dame un rato, baby, claro, sin ningún contrato. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo, de todo, todo quiero ser contigo. Y si no quieres, solo dame un rato, baby, pero sin ningún descanso. ¡Manito arriba, manito arriba! ¡Feliz cumpleaños! ¡Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo! ¡No me importa, no me importa que seamos amigos! Yo sé si que es en coincidencia, dime rápido que se me acaba la paciencia. Hagamos el amor y deja atrás esa inocencia, vivamos la aventura que no tiene mucha ciencia. Tú me toca y yo te toco y la pasamos muy bien, si nos gusta el otro día nos volvemos a ver. A la misma hora y en el mismo lugar, tú y yo solito, mami, hasta el amanecer. Dime, dime, dime si tú quieres hablar conmigo, no tiene caso que sea tu amigo. Y si no quieres, solo dame un rato, baby, claro, sin ningún contrato. Dime, 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 dime si tú quieres andar conmigo, de todo, todo quiero ser contigo. Y si no quieres, solo dame un rato, baby, claro, sin ningún descanso. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. Si te sientes sola, llama a cualquier hora, toda mi vida te la pongo a tus pies. No pidas permiso, solo ven conmigo, te subo al cielo y no te dejo caer. Si te sientes sola, llama a cualquier hora, toda mi vida te la pongo a tus pies. No pidas permiso, mami, conmigo Es ojo al cielo y no te dejo caer ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Que pase Raúl! ¡Que te pase Raúl! ¡Muy bien! ¡Te lo puedo ayudar con la casa! ¡Viva, mi hija! ¡Hola! ¿Cómo te quieres equipo, Nati? ¡Jugulano Feliz! Te deseamos a ti Cumpleaños, Nani Que nos cumpla feliz En este día ¡Ya nos salve! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Quiero el labial! ¡Vamos! Oye, qué hermosa las tortas se pasaron Y además el regalo que me lo voy a llevar para la casa ¡No, mentira!